Mira, Uzum, tienes mucha suerte, porque tu papá es un prodigio de los números. Necesitas amar las matemáticas para que puedas ser excelente como tu papá. Tienes que amarlas. Yo las amo. ¿De verdad eres bueno con las matemáticas? Por supuesto que lo soy. Cuando resuelvo un problema, ni siquiera uso papel ni lápiz para resolverlo. Lo resuelvo todo en mi cabeza. Sé sumar, restar, dividir, multiplicar, números decimales. Lo sé todo. Soy el mejor. ¿Te importaría decirme por qué estás haciendo como gallina? Déjame preguntarte algo, Fadik. ¿Quién guardaba los libros de este rancho en los libreros? Yo hice eso, Fadik. Yo lo hice. No puede ser. ¿Cómo puede burlarse? Deja que yo lo haga. Dámelo. Yo lo haré, pero prométeme que no le dirás a tu madre que te estoy ayudando con la tarea. Se va a molestar y me va a dividir. A mí y también me va a restar. ¿Me lo prometes? Sí, no le voy a decir. Muy bien. Veamos. Es fácil. Seis por nueve, cincuenta. Listo. Escribe cincuenta, hija. Pero es un poco más que eso, papá. ¿Cómo? ¿Más de cincuenta? Cincuenta y uno. Aún no. Todavía es un poco más. ¿ Setenta y ocho? Es que me estaba confundiendo. Tú también me estás distrayendo riéndote de mí así. Seis por nueve. Son cincuenta y cuatro, papá. Ya veo, señor Gafur. Es todo un prodigio. No debí subestimarlo. Lo bueno es que el rancho no se fue a la quiebra cuando usted estuvo a cargo. ¿Tú crees que yo no sé? Por supuesto que sabía. Solo la estaba probando para ver si ella sabía. Sí, por supuesto. Y papá me está ayudando. Oye, Sanille, ¿sabías que Gafur es un prodigio en las matemáticas? Usum no sabía resolver un problema de su tarea. Le pidió ayuda a Gafur. Primero dijo que eran cincuenta y luego sesenta y ocho. ¿Crees que no sé cuánto era? Sí lo sé. La estaba probando. No puede ser. ¿Ya le llevaste su postre, Jaminé? Ya está listo, pero aún sigue caliente. Será mejor que se lo lleves ahora porque ya es tarde. Se lo llevaré cuando esté un poco más frío. Sí, está bien. Cincuenta y cuatro. Solo terminaré esto. ¡Suscríbete al canal!